La caja Darkness Gimmick es meta y al mismo tiempo no tiene ningún deck meta. ¿Qué? Hola, ¿qué tal? El señor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Como siempre vamos a analizar el desempeño de la nueva caja, en este caso Darkness Gimmick, después de una semana, que es lo que se le da para realmente ver si vale la pena o no. Pero antes de empezar, un agradecimiento muy grande a todos los miembros del canal. Les mando un gran saludo a todos, en especial a Noctis, a Kassorf y Speed. Gracias por su gran apoyo. Vale, ahora sí al análisis de la caja. Primero nos vamos con el deck más hypeado de esta nueva caja, que era el deck de los Gimmick Puppets, las marionetas trucadas. Este deck, desde que vimos las cartas, sabíamos que iba a ser muy bueno para sacar rangos 8 fácilmente. Y también, con la habilidad que trae 4, facilita muchísimo, acelera su deck porque tiene un monstruo al cementerio. Aparte te da un monstruo de agaratis en el campo. Y aparte ese monstruo te puede invocar desde la mano dos monstruos más de manera especial. Entonces no gastas ninguna invocación normal. Pero, ¿qué ha pasado con el deck? Aún teniendo un monstruo muy bueno que puede destruir dos monstruos en el campo del oponente. O también otro monstruo que puede robarle a sus monstruos y usarlos para hacer sus exis. O también el monstruo de 4,500 ataques que también puede negar una carta. Aún así, no es tan poderoso. En turno 2 puede decirse que sí es competitivo. Pero en turno 1, que va a ser tu 50% de los duelos, no tiene una buena jugada más que este mismo monstruo porque puede negar una carta. ¿Cuál es el problema? 1. El descarte. A veces te sirve si tienes una marioneta que no quieras en la mano, que la prefieres en el cementerio. Entonces, no es un problema por ese lado. Pero, el problema viene a que 1. Selecciona la carta. Y 2. Que el monstruo, este monstruo, se pone en el modo de defensa y solamente tiene 1000 de defensa. Entonces, con cualquier cosita te lo llegan a superar y no hay manera de salvar. Así que, le sigue haciendo falta un muy buen turno 1. Le sigue haciendo falta soporte. Tal vez algún número de oscuridad de rango 4 o rango 8. Así que, creo que el deck gimmick puppet puede ser bueno a futuro. Pero, obviamente, no hay que gastar gemas. Al menos que llegue ese futuro. Si llega ese futuro, entonces sí, regresemos a esta caja y gastemos en los gimmick puppets. Entonces, conclusión. El deck no es competitivo. Por el momento, por lo menos. Luego, nos pasamos al deck de los héroes. Ahora que tienen al topo. Y también tienen otra fusión. La verdad es que no están haciendo mucho tampoco. Y la carta les llega a servir. Incluso el topo por sí solo les llega a servir. Pero, la verdad es que siento que no es tan necesario para el deck. Se podría jugar incluso sin él. Lo que sí es muy bueno es el orbital fotónico. Esta carta sí le ayuda mucho al deck de los fotónicos. Es mejor que el lagarto como buscador. También, otra cosa buena es que éste puede buscar cartas fotónicas o galácticas. Eso quiere decir que para el futuro, cuando ya salga al fin el soporte de galaxia, te va a servir. Ojo, el deck sigue sin ser competitivo. Sigue teniendo el mismo problema de... Usas todos tus recursos y si te hacen algo, ya no puedes recuperarte. No tienes forma de contestar. Era lo que esperábamos que la carta mágica arreglara. Si te llevan a destruir algo, contestabas con esa carta mágica y sacabas a otro wey. Pero bueno. Entonces, Zeno. Bueno, ¿por qué dijiste que la caja es meta si ninguno de los decks es meta? Bueno, ahora sí nos toca analizar lo que en el competitivo se está usando primero y luego vamos a analizar lo que está en el mismo juego. Primero, esta imagen es de los decks que están usando actualmente cartas de la nueva caja. Toda esta información es de la página de Duelix Meta. Ahora sí, si se fijan, Gimmick Puppets es el único deck de la nueva caja que está por lo menos en tercer lugar, seguido por vampiros. Entonces podemos decir que Gimmick Puppets efectivamente sí es lo mejor de esta nueva caja. Pero comparándolo con otros decks, pues la verdad es que se queda muy corto ya que nada más tiene los 10 decks. No se está usando tanto porque no es tan competitivo. Pero ojo, Onomads y Thunder Dragons están usando algo de esta nueva caja y estos dos decks sabemos que sí son competitivos. Vamos a compararlo con los decks más usados dentro del ámbito competitivo sin filtrar por la nueva caja. Aquí vemos que en primer lugar están los Onomads precisamente, en segundo lugar los Thunder Dragons, tercer lugar Gaia, luego Resonadores, luego Shiranuis y ahora sí tenemos Gimmick Puppets, Harpies y Vampiros. Ahora, si les conviene a, por ejemplo, los Onomads que estén usando las nuevas cartas de la nueva caja, pues 78 de las 80 personas que están usando durante esta última semana Onomads, están usando cartas de la nueva caja. Eso quiere decir, nada más dos personas no usaron de la nueva caja, mientras que Thunder Dragons pasa un poco lo mismo, 34 de 41 están usando cartas de la nueva caja, solamente 7 no lo usaron. Y ahora, ¿qué también se posicionan estos dos decks? Bueno, ya muchas páginas, incluido la de Duelings Meta, están poniendo a Onomads como el deck tier 1, el mejor deck del momento. Por otro lado, Thunder Dragons creo que sigue estando en tier 3, algunos lo están poniendo como tier 2 ya, ahí sí se pone a discusión, pero eso sí, por el momento estos dos decks son los más usados, tal vez sea por lo de la nueva caja. Pero entonces, ¿qué cosa de la nueva caja están usando estos dos decks? Que sí son competitivos, entonces quiere decir que la caja es competitiva. Vamos a ver, vámonos al estudio de cartas, vamos a clasificación de popularidad, y aquí nos va a dar una mejor idea. Primero nos vamos a Monsters para que veamos qué es lo más usado en el momento. Blue Eyes Onomads, tenemos por acá, creo que en segundo lugar. Bueno, tenemos lo de Thunder Dragons por aquí, pero en realidad es un engine genérico, entonces... Digamos que Nomads es segundo lugar, Harpies tercer lugar, Thunder Dragons cuarto lugar. Ya tenemos resonadores, Gaia y... Ah, algo que quería mencionar, que justamente allí en directo lo estábamos viendo, es que también están los fotónicos. Aquí están los fotónicos, por más que dijimos que no eran competitivos, pero aquí están. Entonces, ¿está un poco raro? ¿Por qué? Porque si fijan no está la nueva carta. La nueva carta no está aquí. Entonces, es muy posible que esto sea únicamente debido al evento de cuatro. Debido a que este es el mejor deck para farmear el evento. Seguramente muchos están usando esto, pero yo pensaba que esto era únicamente para el PvP. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios, díganme si creen que todo esto sea simplemente cartas que se usan en el juego, no tanto cartas que se usan en el PvP. O si creen que realmente las personas estén usando este deck. Pero bueno, como dije, no vemos ninguna sola carta de la nueva caja, básicamente. Luego cartas de magia, parece ser que tampoco. Nos vamos hasta... Abajo, sí, parece ser que tampoco. Carta de trampas, parece ser que tampoco. Aún no entiendo por qué está hasta el 19, pero bueno. Y luego nos vamos al extra deck. Aquí es donde sí o sí tienen que salir porque ya pasamos todo, ¿va? Y avanzamos y más o menos justo aquí empieza lo de Onomads y Thunder Dragon, que es con rangos 6. Porque son los únicos dos decks que pueden sacar rangos 6. Por el momento, claro. Y justamente aquí vienen una nueva carta de la nueva caja, que es Hexa Escrabajo Insector. Igual, un rango 6. Déjenme antes de indagar en este, ver si hay otras cartas de la nueva caja. Parece que no. Bueno, sí está el Zombiestain, como dijimos. Creo que esta carta es la más buscada de la caja, con la que la gente más reinicia, pues. Pero aún así está hasta el lugar 49, entonces con eso podemos ver que no es tan wow. El que al parecer es muy wow. El que sí se está usando es el Hexa Escrabajo Insector. ¿Por qué? Porque es genérico. Rango 6. Necesitas dos monstruos de nivel 6. Entonces, efectivamente, tanto Onomats. Onomats es el más sencillo para sacar rangos 6, como habíamos dicho. Y también donde Dragon pueden usar esta carta. ¿Pero qué es lo que hace? Cuando esta carta es invocada por Exis. Puedes seleccionar un monstruo en el cementerio de cualquier jugador. Equipa ese objetivo a esta carta. Esta carta gana ataque y defensa iguales a la mitad del ataque y defensa originales del monstruo equipado por este efecto. Con esto podríamos decir que podemos quitar un monstruo del cementerio del oponente, si es que nos está causando problemas. Pero la verdad es que eso ya no es tan wow en estos momentos. Digo, diría, ah, sí, en el meta Blue Ice es muy bueno. Le quitas un Blue Ice y ya no puede regresar solo a la mano para fusionar. Pero ya ahorita es como que, eh. El segundo efecto es, una vez por turno, puedes desacoplar de esta carta un material Exis. Para seleccionar una carta boca arriba en cada lado del campo, mándale sus objetivos al cementerio. Entonces puedes seleccionar tu propia carta de equipo, la que acabas de equipar, enviar al cementerio y quitarle una carta al oponente. Un monstruo o una carta de magia trampa boca arriba. Muy bueno. Obviamente dices, no, pues no es tan wow como para que sea lo mejor de la caja, ¿verdad? Y especialmente porque una vez que activas ese efecto, que es el bueno, te quedas con un monstruo de 1000 de ataque o 1000 de defensa. Entonces te lo van a destruir fácilmente. Lo bueno es que hace jugada con el bicho digital Escarabuz. El cual puede ser invocado por medio de Exis, desacoplando dos materiales Exis de un monstruo de tipo insecto de rango 5 o 6. Eso quiere decir, justamente, este güey. Entonces, es una invocación fácil para este. Y es otra carta R, ¿eh? Por cierto, déjenme ver de dónde sale. Infinity Ray, para los que estén preguntando. Entonces, ¿qué más hace aparte de poderse evolucionar? Dice, si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa, inflige daño de batalla de penetración. Una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador, puedes desacoplar de esta carta un material Exis. Destruye el o los monstruos boca arriba con la mayor defensa que controle tu adversario. Ojo, dice en el turno de cualquier jugador. Eso quiere decir, eso quiere decir, tu adversario empieza a hacer su jugada. Ejemplo, Harpies invoca el primer monstruo. Activas efecto desde ese momento. Como nada más tiene un solo monstruo, sí o sí se destruye ese monstruo. Ya no puede hacer jugada. O con cualquier deck, también puedes esperar a que haga su jugada. Dependiendo de los decks, pues. Y luego respondes con la destrucción. Entonces, eso es lo que hace muy bueno esta carta. Hace una muy buena opción para turno 1. La razón por la que hasta ahorita no se ha usado es porque si lo quieres hacer sin la necesidad de evolucionar. Necesitarías dos monstruos de luz de tipo insecto. Entonces, como no hay un deck insecto que pueda hacer muchas invocaciones de nivel 7. Por eso es que lo mejor era evolucionar. Lo mejor era con los mismos Digital Bug, los bichos digital. Pero ahora ya tenemos un muy buen monstruo. El Ex Escrabajo, que es genérico, rango 6. Esto es la diferencia para poder sacar fácilmente a este que se estaba quedando olvidado. Ahora los jugadores Onomads y bueno, también los Thunder Dragons estarán preguntando. ¿Es necesario tener a estos nuevos monos? Si ya tienes al Rebotador, puedes esperarte. Puedes no hacer la inversión ahorita. Ya que ya tienes algo que puedes sacar en turno 1. Pero ya cuando tengas gemas como para desgastar. Eso quiere decir, cuando ya te sobren un poco de gemas y quieras mejorar tu deck. Entonces ahora sí, puedes hacer la inversión para sacar estas dos cartas. Lo bueno es que son R's, entonces en teoría deberían de salir rápido. Y más porque nada más usan una sola copia de cada uno. Pero sí, yo siento que el Escarabajo es mucho mejor que el Rebotador. Ya que no tienes que esperar a que se active un efecto. Puedes hacerlo cuando tú quieras, impidiendo así varias jugadas. Eso quiere decir, tiene más situaciones favorables. Y la otra es que te destruye el monstruo. Te limpia el campo, pues. Entonces vas a poder hacer más fácilmente o te cast. Entonces, conclusión. La caja Gimmick Puppets es meta. Bueno, ahí ustedes decidirán. Ya que hay una carta que sí se está usando. Y que hace que el deck Onomax suba hasta el Tier 1. Eso quiere decir, hay una carta de la nueva caja que sí o sí decimos que es meta. Pero bueno, ya dependerá de cada quien, cómo lo tomen. Los estarían leyendo en los comentarios. Por mi parte, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por ver este video. Espero les haya gustado. Si fue así, no olviden dejarle un like. También no olviden suscribirse al canal para no aparecer más contenido. Más filtraciones, más noticias acerca del juego. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.